Música Bienvenidos hermanos y hermanas a nuestra Eucaristía correspondiente a la tercera semana de Pascua desde Televida Canal 41, Santo Domingo, República Dominicana. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube como Televida. Hoy celebramos la memoria obligatoria de Santa Catalina de Siena, Virgen y Doctora de la Iglesia. En las lecturas de hoy se nos muestra cómo Pedro va por el mundo cumpliendo la voluntad de Dios Padre. Hoy nos habla a nosotros para que lo demos a conocer en los confines de la tierra, diciéndoles que Dios es amor y que vino para sanarnos. Oremos por los difuntos. Con fe y esperanza y amor nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta Eucaristía, Reverendo Padre Rino Natal, acompañado del diácono Benito Moreno. El Señor, el Señor está aquí, derramando su amor sobre ti. Y cantemos para él, entonemos a una voz, y cantemos para él, entonemos a una voz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos y hermanas, en este día, en la memoria de Santa Catalina de Siena, presentamos al Señor nuestras intenciones, nuestras necesidades en esta Eucaristía. Y para poder celebrar esta Eucaristía con un corazón limpio, con un corazón puro, reconocemos nuestros pecados y pidiendo perdón a nuestro buen Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabras, obra y misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Oremos. O Dios, que inflamaste de amor divino a Santa Catalina de Siena, en la contemplación de la pasión del Señor, y en el servicio a tu iglesia, concede a tu pueblo por su intercesión, que unido al misterio de Cristo, se alegre siempre por la manifestación de su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en la fidelidad al Señor, y se multiplicaba, animada por el Espíritu Santo. Pedro recorría el país y bajó a ver a los santos que residían en Lida. Encontró allí a un cierto Eneas, un paralítico que desde hacía ocho años no se levantaba de la camilla. Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y haz la cama. Se levantó inmediatamente, lo vieron todos los vecinos de Lida y de Sarón, y se convirtieron al Señor. Había en Jafa una discípula llamada Tabita, que significa gacela. Tabita hacía infinidad de obras buenas y limosnas. Por entonces, cayó enferma y murió. La levantaron y la pusieron en la sala de arriba. Lida está cerca de Jafa. Al enterarse los discípulos de que Pedro estaba allí, enviaron dos hombres a rogarle que fuera a Jafa sin tardar. Pedro se fue con ellos. Al llegar a Jafa, lo llevaron a la sala de arriba y se le presentaron las viudas, mostrándole con lágrimas los vestidos y mantos que había, que hacía gacela cuando vivía. Pedro mandó salir fuera a todos. Se arrodilló, se puso a rezar y, dirigiéndose a la muerta, dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y, al ver a Pedro, se incorporó. Él la cogió de la mano, la levantó y, llamando a los santos y a las viudas, se la presentó viva. Esto se supo por todo Jafa, y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo vamos a responder cantando. Aleluya. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? En el Evangelio de San Juan, se nos revela que Jesús es el pan de vida verdadera y que solo Él tiene palabras de vida eterna. Busquemos siempre el Espíritu Santo para que nos dé la gracia de buscar, alabar y bendecir a nuestro Dios. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Que mi mente repita con el corazón, tus palabras son fuentes de amor. Que mis labios proclamen aleluya, que mi boca alabe al Señor. Que mi mente repita con el corazón, tus palabras son fuentes de amor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús, al oírlo, dijeron, Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo. ¿Esto los hace vacilar? ¿Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida. La carne no sirve de nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y con todo, algunos de ustedes no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quienes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo, Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces, Jesús les dijo a los doce, ¿también ustedes quieren marcharse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo consagrado por Dios. Palabra del Señor. Glória a ti, Señor Jesús. En este evangelio que hemos escuchado es muy interesante. Jesús hablando muy, muy duro a todas las personas que estaban ahí, a los discípulos. Y al escuchar las palabras de Jesús, cuando Jesús decía, La carne no sirve para nada, pero el Espíritu sí. Y dijeron, por este modo de hablar es muy duro. Solo escuchar esas palabras, ellos dejaron de seguir a Jesús. Y preguntaron Jesús a los apóstoles, ¿y ustedes por qué no se vayan? ¿Por qué no sigan a esas personas que me dejaron? Que dijo Pedro, Señor, ¿a dónde iremos si tú tienes palabra y vida eterna? Palabra de vida eterna. Porque Jesús dijo, las palabras que yo los he dicho son espíritu y vida. Podemos preguntarnos, ¿yo creo en esas palabras de Jesús? ¿Yo creo que realmente lo que dice Jesús es vida y espíritu? ¿O simplemente yo escuchando la palabra, lo que dice Jesús es por escuchar? Yo siempre preguntaba a las personas, ¿ustedes escucharon las lecturas que hemos proclamado? ¿O simplemente oyemos, pero no escuchamos? Ahí entra por la oreja izquierda y sale por la oreja derecha. No nos queda para nada. Pero si fijamos en lo que dijo Pedro, Señor, tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién vamos a acudir? A ninguna parte. La fidelidad de los apóstoles es muy importante para transmitir esas palabras de vida eterna. A cada uno de nosotros nos invita a ser fiel. ¿A ser fiel a quién? A Jesús, a ser fiel, a seguir a Jesús. Que quizás en nuestra vida enfrentamos muchas cosas de la vida. Enfrentamos muchos problemas, muchos sufrimientos tenemos en la vida. Pero a pesar de todo eso, nosotros nos invita a ser fiel. En la palabra de Jesús. Pedro, en la primera lectura, escuchemos sanando y resucitando a las personas. ¿Por qué Pedro era capaz de hacer esas cosas? Por la fidelidad a Jesús. Siempre en su acción dijo, en nombre de Jesús, levántate. En nombre de Jesús, levántate. Es decir, que nosotros cada vez que nosotros mencionamos ese nombre de Jesús, Él nos puede ayudar. Estoy seguro de que en nuestra vida Dios nos ha hecho cosas maravillas. Dios nos ha hecho cosas maravillas. Y podemos preguntar, ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Ese es algo que nosotros respondemos. ¿O somos conscientes de que realmente el Señor nos ha hecho milagros en la vida? ¿Será que somos conscientes de que realmente Dios ha sido bueno con nosotros? Si Él ha sido bueno con nosotros, podemos preguntarnos, ¿cómo lo pagaré? Porque Él está bueno conmigo. Él está bueno con nosotros. Y la pregunta es, ¿será que somos buenos con Él? Esas preguntas tienen su respuesta en cada uno de nosotros. ¿Cómo nosotros vivimos estas palabras de Jesús en nuestra vida? ¿Cómo nosotros somos fiel en esas palabras? Si algún día nosotros experimentamos unas cosas maravillas de la vida, ¿será que vamos a decir al Señor, gracias, Señor? O también cuando experimentamos problemas, sufrimientos en la vida, ¿será que nosotros somos fiel también? ¿O seguimos a Jesús porque yo estoy bien? Cuando yo estoy malo, cuando yo tengo problemas, ¡Ay, Señor, yo no te creo! ¿Por qué? ¿Por qué me dejaste solo? ¿Por qué? ¿Por qué me dejaste enfermo? ¿Por qué me dejaste enferma? Esta actitud de los apóstoles, estar ahí, a pesar de todo, en medio de problemas, en medio de sufrimientos, están ahí, fiel. ¿A quién? A Jesús. Vamos en este día reflexionando en nuestra vida. ¿Será que yo soy una persona fiel a las palabras de Jesús? El ejemplo de todo eso hoy celebramos también, la memoria de Santa Catalina de Siena. Una persona fiel a la palabra de Jesús. Yo estoy seguro que ella también responde a esta pregunta de Jesús. Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedimos al Señor para que nos conceda este don de fidelidad, de ser fiel a la palabra de Dios, vivir conforme a la palabra de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos en este momento presentar al Señor todas nuestras intenciones, todas nuestras plegarias, y a cada intención nos responderemos, Cristo resucitado, escúchanos. Cristo resucitado, escúchanos. Para que entre nosotros, los cristianos del tercer milenio, reine la paz, el entendimiento y la fidelidad al Señor. Cristo resucitado, escúchanos. Para que la iglesia, con docilidad y apertura, deje que el Espíritu Santo la renueve, santifique y multiplique su presencia evangélica. Cristo resucitado, escúchanos. Para que el testimonio de los discípulos de Jesús susciste en cuanto nos ven, deseos de trabajar por la justicia y la restauración de nuestra sociedad a partir de los valores del reino. Cristo resucitado, escúchanos. Para que el Señor acreciente la fe de los que vacilan, la esperanza de los enfermos, la paz de las conciencias y el respeto entre todos los hombres. Cristo resucitado, escúchanos. Para que cuantos han muerto, resuciten con Cristo para su vida eterna. Cristo resucitado, escúchanos. Para que las palabras del Señor, que son espíritu y vida, nos estimulen a vivir con generosidad nuestra vida cristiana y nuestro compromiso con cuanto nos necesita. Cristo resucitado, escúchanos. Acepta, Padre de bondad, nuestras oraciones y lo que hay en cada corazón de tus hijos y de tus hijas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ante tu altar Hoy como hermanos El pan y el vino Te presentamos Ante tu altar Hoy como hermanos El pan y el vino El pan y el vino Te presentamos Fruto del sudor Y del esfuerzo del hombre Se ha transformado en cuerpo y sangre Se ha transformado en cuerpo y sangre De nuestro Señor Ante tu altar Hoy como hermanos Hoy como hermanos El pan y el vino El vino Te presentamos Oren hermanos Y haz que instruidos con sus enseñanzas Podamos darte gracias a ti Dios verdadero Con fervor creciente Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Levantemos el corazón Levantemos el corazón Los santos Que se entregaron a Cristo Por el reino de los cielos Por ella Llamas de nuevo A la humanidad A la santidad primera Que de ti había recibido Y la conduces a gustar Los dones Que espera recibir En el cielo Por eso Con los santos Y todos los ángeles Te alabamos Cantando Sin cesar Santo, santo Santo, santo Santo es el Señor Santo, santo Santo, santo Santo es nuestro Rey Santo, santo Santo, santo Santo es el Señor Santo, santo Santo, santo Santo es nuestro Rey Los cielos y la tierra Están llenos de su gloria Hosanna en el cielo Hosanna en las alturas Santo, santo Santo, santo Santo es el Señor Santo, santo Santo, santo Santo es nuestro Rey Bendito el que viene En nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna en las alturas Santo, santo Santo, santo Santo es el Señor Santo, santo Santo, santo Santo es nuestro Rey Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la difusión De tu Espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío Y Dios mío Creo en ti Y te adoro Bendito y alamado Seas tu siempre Señor Glorado Sea Jesucristo Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dando gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Creo en ti Adoro Bendito y alamado Seas tu siempre Adorado Sea Jesús Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven en el Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos A cuantos participamos De cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Francisco Soria Y sus obispos Auxiliares Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Bendice Señor A estos hijos Y a las tuyas Que participen Esta Eucaristía Aquí presenten Y desde sus casas Bendice sus familias Bendice a los enfermos A los migrantes A los encarcelados Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Con fe Y esperanza Dirigimos Nuestras oraciones A nuestro Dios Padre Con la oración Que Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos Dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Libranos Señor De todos los males Y concedernos La paz En nuestros días La paz En nuestros corazones La paz En nuestras familias La paz En nuestra sociedad Para que Ayudados Por tu misericordia Podemos vivir En paz En armonía Y libres De pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives serenas Por los siglos De los siglos Amén La paz Del Señor Es de siempre Con ustedes Y con tu espíritu Daos fraternalmente La paz La paz Tú que quitas El pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Ten piedad Tú que quitas El pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Ten piedad Tú que quitas El pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Y danos la paz Y danos la paz Danos la paz Cordero de Dios Danos la paz Este es Jesús La palabra de vida eterna Él es el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados Al banquete del Señor Cuerpo y sangre de Cristo Nos lleve a la vida eterna Amén Oración de la paz Oración de comunión espiritual Jesús mío Creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo tenerte dentro de mi alma Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Como si ya te hubieses recibido Te abrazo y me uno a ti No permitas que me aparte de ti Amén 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 Hay un Dios muy grande aquí Vive dentro de mí Hay un Dios muy grande aquí Vive dentro de mí Yo lo sé Yo lo sé Vive dentro de mí Yo lo sé Yo lo sé Vive dentro de mí Hay un Dios lleno de amor Reina dentro de mí Hay un Dios lleno de amor Hay un Dios lleno de amor Reina dentro de mí Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Reina dentro de mí Yo lo sé Yo lo sé Reina dentro de mí Reina dentro de mí Hay un Dios perdonador Dios lleno de amor Vive dentro de mí Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Vive dentro de mí Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Vive dentro de mí Hay un Dios que resucitó Reina dentro de mí Reina dentro de mí Hay un Dios que resucitó Reina dentro de mí Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Reina dentro de mí Yo lo sé Yo lo sé Reina dentro de mí Reina dentro de mí Oremos Oremos Amén Amén De nuestra madre La Virgen María Diciendo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Nuestra Señora De la alta gracia Ruega por nosotros El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Que la bendición De Dios misericordioso El Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Descienda Sobre cada uno De ustedes Amén Pueden continuar en paz Demos gracias a Dios Mira lo que hizo En mi Jesús Mira lo que hizo En mi Jesús Me levantó Me liberó Mira lo que hizo En mi Jesús Mira lo que hizo En mi Jesús Mira lo que hizo En mi Jesús Gracias por ver el video